... En la tercera ubicación viene corriendo Decano. En la cuarta, Fisky. En la quinta ubicación viene corriendo Radaza. Char, los competidores, atraviesan la recta opuesta. Y le maricando el ritmo de la competencia, Conas. En la segunda ubicación, Esquipal. En la tercera ubicación, Fisky. En la quinta, Radaza, más otra, viene corriendo Medellín. Ha parado con un texto. Recorre los últimos mil metros de cadena. En la delantera viene corriendo Conas. Un subjue de tantas, dos, la competencia, Esquipal. En la tercera ubicación, Fisky. En la tercera ubicación, viene corriendo Decano. En la cuarta, Fisky. Va a estar bien corriendo, Fisky. Radaza, ya recorre los últimos 800 metros de cadena. En la delantera viene corriendo Conas. Quiere avanzar el punto, lo pone hoy. Quiere una pista de la competencia, y todo va a parar con Decano. Ya va a estar bien recorre los últimos kilómetros de cadena. Recorre los últimos kilómetros de cadena. Conas. En la segunda ubicación, se encuentra Decano. En la tercera ubicación, viene corriendo Decano. En la parte, Fisky, abierto, viene corriendo. Radaza, ya los principales. Va a abandonar el último cómodo. Va a ser el peso del Dino, que lo ha hecho bien. No, yo voy a ir ahora. Últimos 400 metros de cadena. En la cuarta, Fisky. Viene viajando la delantera Conas. Quiere atravesar el punto de la radio. En la tercera ubicación, tiene corredor. Radaza. Último 2, y alto, todo el Departista. En la delantera Decano. Conas. Comunicación Conas. Comunicación Conas. ¡Vamos Conas, viejos! ¡Vamos Conas, viejos! ¡Vamos Conas, viejos! ¡Uno!